Lili Estefan no podría estar más feliz en su nueva faceta como tía. La presentadora de El Gordo y la Flaca ha compartido en sus redes sociales los momentos más significativos de esta nueva etapa, como el nacimiento de la hija de su hermano Juan con su esposa Olida, así como la primera visita de la pequeña Sienna Meshaw a su casa, en Miami. Ahora, Lili ha presumido con mucho orgullo que su sobrinita ya ha cumplido tres meses de vida. A través de su perfil en Instagram, donde tiene más de 3.8 millones de seguidores, Lili compartió un video en el que aparece jugando con la pequeña, quien parece una muñequita. Para el encuentro con su tía Lili, la bebé se dejó ver con un coqueto moño en la cabeza, además de un vestido floreado y un chaleco de punto. Junto al video, en el que la conductora de televisión muestra su lado más tierno, escribió, miren esta cosita bella. Mi sobrina que ya hoy cumplió tres meses cosita bella, estamos todos babeados. Varios de los amigos y seguidores de Lili no se resistieron a reaccionar al tierro video de la presentadora con la adorable Sienna. Clarisa Molina, Dayanara Torres, Jessica Maldonado, entre otros comentaron lo bella que estaba la bebé. Para los Estefan, la llegada de Sienna ha sido todo un suceso, pues se trata del primer bebé en la familia en bastantes años. Sasha Argento, el nieto de Emilio y Gloria Estefan tiene ya 11 años, por lo que él fue el último bebé de la familia, por así decirlo. Ahora, todos son cariños y mimos para la pequeña Sienna Meshau, quien es la primera hija de Juan Estefan y la primera sobrina directa de Lili Estefan.